Tenemos a Potros en esta segunda oportunidad, van a buscar estas seis yardas de primera y gol, se está escapando, un bloqueo más, se mantiene dentro del campo y de esta manera Potros Wem abre el marcador en el primer cuarto del encuentro. Listo equipo de... Otros van por el extra, van por dos puntos, busca la carrera, pero el equipo universitario se cierra bien y cierra el paso del corredor del equipo de Potros Wem, marcador Play Pro hasta el momento, primer cuarto del encuentro, seis para Potros, cero para Pumas, categoría infantil A. Bueno, listo para este kick-off por parte de Potros, atento al patada de salida, la bola libre, la bola libre, la levanta ya y por ahí la yarda 34, una devolución de apenas tres yardas para Pumas, así que el equipo visitante de la universidad tiene primero y diez en su yarda 37. Bueno, la ofensiva de Pumas, inicia de su yarda 22, tras un castigo en la patada de salida, la carrera por parte de Pumas, por el lado izquierdo, se está escapando, una serie de cortes, sigue el bloqueo, sigue de pie, empieza a explotar el hueco, cruza la yarda 40 hasta la 44, dice el oficial. Desde ahí, Pumas en primera oportunidad, acarreo de 19 yardas y el balón en la yarda 44 con primer y diez para Pumas. Listo, entonces, la primera oportunidad nuevamente para Pumas, vamos de nuevo a correr en esta primera oportunidad para el drive ofensivo de Pumas, ahí se levantan defensivos y ofensivos, la carrera de Pumas es buena para tres yardas, segunda y siete para Pumas. Tenemos entonces, segunda oportunidad, Cora Bat, problemas con el centro, entra la defensiva, el balón parece libre, sigue libre, y vamos a ver quién se queda con el balón, parece que Pumas mantiene la ofensiva, sí, este pequeño titubeo le cuesta yardas a la ofensiva a Guría Azul, así que Pumas en tercera oportunidad vendrá a buscar 15 yardas para primer y diez. Tercera oportunidad, ahí va Cora Bat para atrás, aguanta, empieza a correr por la cortina de bloquear al lado izquierdo, se recupera las yardas perdidas, y en este acarreo de 18 yardas es primer y diez para Pumas, aunque hay un pañuelo, vamos a ver, es un sujetando en contra de Pumas, así que este gran acarreo es anulado, y se van diez yardas para atrás a partir del punto de faulo. Tercera oportunidad, Cora Bat, otra vez castigo, vamos a ver, el castigo es un falso arranque en contra de Pumas, así que vamos a ver, esta tercera oportunidad se ha complicado bastante para Pumas. Ahí va Pumas buscando 30 yardas para primer y diez, el acarreo por el lado derecho, bien defendido por Potros, tendremos a Pumas con equipo especial de despeje en esta cuarta oportunidad. Tenemos esta cuarta oportunidad a despejar Pumas, buena patada alta y con distancia del bote también favorece un poco al equipo visitante de Pumas, Potros inicia una nueva serie ofensiva en su yarda 46. Tenemos primera oportunidad a despejar Pumas, tenemos primera oportunidad a despejar Pumas, primera oportunidad a despejar Pumas, 10 por avanzar, Orebac, bajó el balón al corredor, va por el centro, y es detenido, corredor de Potros ahí, tras avanzar 5 yardas, el equipo local de la UAM vendrá en segunda y 5 por avanzar. Tenemos segunda y 5 por avanzar, Orebac, ahí correteando al corredor buscando sus 5 yardas y las consiguió, pero también ahí estuvimos al número 10 en una excelente persecución, hasta que lo sacó del campo, no se detuvo este número 10 de la defensiva de Pumas. Tenemos la segunda, es primero y 10 para Potros, busca escaparse de la defensiva, van por él, ya le llegaron los tacleos, los bloqueos, y toda la defensiva universitaria sobre el jugador de Potros para sacarlo del campo, lo echan para atrás una yarda en esta primera oportunidad de Potros. Segunda oportunidad y 11 por avanzar, Orebac está la escopeta, vuelan los pañuelos, y es en contra de Pumas el castigo, una invasión en el snap de Potros, así que segunda oportunidad con 6 por avanzar. Tenemos a la segunda oportunidad buscando 5 yardas y otra vez, brincó la defensiva, en esta ocasión dejan correr la jugada, y con este avance terrestre van a optar los Potros por aceptar el castigo. Invasión nuevamente de Pumas, 5 yardas de castigo, segunda y una yarda por avanzar para Potros. Nuevamente el castigo, se me parece en contra de Potros, va a ser una, en contra de la regla de sustitución. Había 12 hombres al romper la línea de golpeo, si ahí está el shift ilegal. Van segunda y 6, por el lado derecho Potros ya tiene la primera oportunidad, 10 por avanzar, llegó a la yarda 21, el oficial dice que es la 20 y desde ahí, primer 10 para Potros en el final del primer cuarto. Y con esto nos vamos al segundo cuarto, en este encuentro la infantil A, semana 4 de la temporada 2023 en UNEFA, categoría infantil A. Otro 6, Pumas 0, segundo cuarto por iniciar. Primera oportunidad, iniciando segundo cuarto del encuentro, silbatazos, tiempo fuera por parte de Pumas. Ahora sí, segundo cuarto, segundo cuarto por iniciar. Va a la carrera por el lado izquierdo, ya voló un pañuelo, sigue moviendo las piernas. Es una carrera de 11 yardas para Potros, pero hay que ver qué pasa con ese pañuelo que voló por la zona de la carrera. Un bloqueo por la espalda en contra de Potros, 10 yardas a partir del punto de faul. Primera oportunidad. Morebach va por tierra, ya lo alcanza la defensiva, sigue de pie, hubo un pitch, y en este pitch, en el segundo intento, aprovecha bien y sorprende a la defensiva universitaria, Potros con cerca del primer 10, pero esperemos un momento. Listo, el equipo de Potros, se levanta el pañuelo, no hay castigo, un centro alto, entra la defensiva de Pumas, van sobre el corebach, trata de buscar receptor, no encuentra, se le cierra el espacio, y aprovecha el error la defensiva universitaria, para echar para atrás a los Potros y alejarlos de las diagonales que protege la universidad. Tenemos esta segunda oportunidad. Van por cerca de 30 yardas Potros, van a una opción aérea, el pase pantalla es completo, ahora empieza a ganar yardas el corredor, se está acercando, va a recuperar bastantes yardas, y entrará una tercera oportunidad con cuatro por avanzar, en este segundo cuarto para Potros. Tercera oportunidad, otra vez el centro alto, el centro malo, corebach va por la bola para no perder la ofensiva, y de estar en la yarda 5, ahora van a estar en la yarda 22, con cuarta oportunidad los Potros. Regresamos del tiempo fuera, Otros en cuarta oportunidad, y largo por avanzar, balón en la yarda 22 para Potros. La Guaema ajustando la señal, volteando la caja de caucheo. Pumas con la señal también adecuada para frenar a la Guaema en esta zona roja. Ahí está el centro, otra vez problemas con el corebach, y el centro, el pase, va a ser incompleto. Bien protegida la zona por este número 19, número 13 del perímetro de Pumas. Así que es el 43, que estaba como cobertura con el receptor, y Pumas frena Potros y tiene la primera oportunidad con 10 por avanzar, en su yarda 21, Pumas con primero y 10. Adentro la ofensiva, que hoy viste en jersey blanco, fundas doradas, casco dorado, los Pumas con primero y 10, van a correr entre la defensiva, y no se pudo escapar el corredor, la defensiva de Potros inmediato sobre el corredor de Pumas. Apenas recibió la bola y perdió yardas el equipo universitario en esta jugada terrestre. Ahí está por jugarse esta segunda oportunidad, van a ser 16 yardas por avanzar, otra vez eligen en la jugada terrestre, engaño por la izquierda, el corredor ataca por el lado derecho, pero ajusta bien la defensiva de Potros, y no le permite el paso al corredor de Pumas, se ha complicado la ofensiva para el equipo visitante, quien ahora a los Pumas tendrán, tercera y 17 por avanzar. Rompen la línea de golpeo, formación cerrada, formación en Bonch, ahí, conteo largo, tercera y 17, engaño con los corredores, tratan de escaparse, crean la confusión, pero reacciona bien a la defensiva de Potros, y solamente permite dos yardas a la carrera de Pumas. Potros con primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en medio campo, altura de la yarda, 49, desde ahí Potros, con cinco receptores de opción, Jorge Vaz, sale en carrera de manera directa, van por él, sigue moviendo las piernas, y en un acarreo de 23 yardas, Potros con primero y 10. Ahí está, Corevat suelta el pase, Hitch, completo, ahora va a buscar las diagonales, ahí en la esquina de la derecha, pero otra vez, los sextos guardias, del perímetro 43 y 19, viene la lectura, para sacar al receptor del campo. El oficial nos indica, que restan dos minutos, en esta primera mitad. Bueno, se mandaron pedir las cadenas, para checar, y el balón está, a una yarda del primer 10, entrará segunda oportunidad, y esta yarda por avanzar para Potros. Está la segunda oportunidad, van por esa yarda, la carrera por la derecha, se quita un contacto, sigue avanzando, fútbol, la bola quedó libre, la bola es para Pumas, la universidad aprovecha, que le zafan al barrado del corredor, y por ahí, linebacker, corner, y un linero defensivo, recuestan sobre la bola, y aunque estarán un poco encerrados, Pumas tiene priori 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en la yarda, 5 problemas con el centro, la bola queda ahí en el aire, en la deriva, el balón es, pase incompleto, lo malabareó mucho el receptor, pase adelantado, por lo tanto, incompleto en esta ocasión para Pumas. Allá va Pumas, tratando de salir del suelo tan comprometida, el acarreo por la izquierda, alcanza a llegar a la línea de scrimmage, y el corredor, será tercera y largo para Pumas. Ahí está la tercera oportunidad, por el centro del campo, la carrera, entra de manera directa, al centro, el corredor, se gana, se gana unas 4 yardas, pero no son suficientes para primera y 10, así que entrará, equipo de despeje, por parte de Pumas. Cuarta oportunidad, allá va el despeje, el bote ayuda a los Pumas, sigue avanzando el balón, así que el balón va a llegar hasta la yarda, 48, desde ahí, Potros todavía, con un par de segundos en el reloj, en este segundo puerto. Rodríguez al pasto, Potros no va a arriesgar la situación, y así que va a dejar que concluya el tiempo, en esta primera mitad, nos vamos al descanso, marca Dark Play Pro, 6 para Potros, 0 para Pumas, en este medio tiempo, de la categoría infantil, Semana 4, temporada 2023, en la UNEFA. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Bueno, todo listo para el inicio del tercer cuarto, Potros y Pumas, infantil, ¡ah! Semana 4, de la temporada 2023, en UNEFA, Potros salvajes, con el kickoff, que de inicio al tercer cuarto del encuentro, con un marcador Play Pro, favoreciendo a los Potros, 6 a 0 ante Pumas, ahí está la patada de salida, el fildeo en la yarda, 27, inicia la devolución, con el fielder de Pumas, y saca el balón a la yarda, 46, todavía su propio campo de Pumas, desde el equipo visitante, con primer 10, en este inicio de segunda mitad. listo la primera oportunidad, la carrera por el lado izquierdo, se está escapando, sigue, sigue, mantiene la vertical, pero pisa, fuera del campo, y esto frena, el gran avance terrestre, que estaba invalando, el corredor de Pumas, pero mientras tanto, el equipo universitario, ya tiene primer 10, en el inicio, del tercer cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar, coreback, busca, busca, ahí, esta vez, entró la defensiva, sobre el coreback, directo, no lo deja escaparse, y tendremos ahora, una segunda oportunidad, con 13 por avanzar, para Pumas. Estamos entonces, con Pumas, buscando, 14 llanas, para primer 10, jugada, terrestre, coreback, intentó la optativa, por el lado derecho, pero la defensiva, de inmediato, cerrando el camino, al corredor de Pumas. Rompiendo, a línea de golpeo, el equipo, de Pumas, buscando, alguna opción al aire, van por el lado izquierdo, empieza a doblar la esquina, acelera, ataca y explota, buscando el primer 10, pero la defensiva, de Potros, a pie firme, aguantando el ataque, terrestre de Pumas, lo deja lejos, del primer 10, tendrá que venir, una cuarta oportunidad, dos por avanzar, para Pumas, y el por la posición, del campo, veamos si se mantiene, coreback de Pumas, adentro, o ingresa, el pateador, de despeje. Tres yardas, se paran a los Pumas, del primer 10, se mantiene, el ataque universitario, adentro, la carrera, otra vez, pero, no se puede escapar, entró la defensiva, de inmediato, sobre el corredor, así que Pumas, se va con las manos vacías, en este inicio, del tercer, cuarto, Potros, tiene el ataque, en su yarda, 30, con primer 10. La carrera de Potros, tratando de doblar la esquina, por fuera del obstáculo, del lado izquierdo, pero, de inmediato, baja este córner, detiene la carrera, del corredor de Potros, llega el resto, de la defensiva universitaria, y echa para atrás, un poco, al corredor de Potros, segunda oportunidad, Toreback, va buscando, busca, busca, sigue manteniéndola, vertical, va para afuera, y por este avance, me parece que Potros, alcanza el primer 10, cuando hay un jugador lastimado, por parte de Pumas, esperemos su pronta recuperación, primera oportunidad, 10 por avanzar, Coreback suelta el pitch, el pase es completo, empieza a atacar, pero la defensiva, también está, atenta, para frenar el avance, aero, en esta ocasión de Potros, Pumas, está, contra, en la defensiva, primera oportunidad, 10 por avanzar, por Cora, y por Sierra, se está escapando, en la carrera efectiva, para Potros, y nuevamente, la defensiva, Pumas, centro alto, va al Coreback, levanta, va a buscar receptor, suelta el pase, pero va a ser, castigado, pasa ilegalmente lanzado, así que, el balón, al no cruzar, la línea, bueno, el dado, y no hay receptor, en la zona, se considera, pase ilegalmente lanzado, así que, van a ser, pérdida de down, y pérdida de yardas, listo, Pumas, aprovecha el error, del centro, y Potros, está lejos, del primer 10, por, 30 yardas, ahora, va en esta segunda oportunidad, buscando esas 30 yardas, y en el pase, que salió, se recuperan un poco, se van a quedar, 17, si el avance cuenta, porque, voló un pañuelo, al final de la jugada, en contra de Potros, sujetando, así que, 10 yardas para atrás, a partir del punto del faul, bueno, ahí está, la tercera oportunidad, largo por avanzar, 32 yardas, lo que buscan Potros, en esta tercera oportunidad, van a correr, pero, de inmediato, está Pumas, y, le quitan el balón, al corredor, provocan el fútbol, recupera Pumas, y, en excelente posición de campo, la visita universitaria, con primer 10, listo el equipo de, 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 Pumas, buscando por tierra, se está escapando, sigue, y evita los tacleos, sigue moviendo las caderas, un corte para allá, un corte para acá, y, finalmente, cuando no cruza la esquina, consigue un avance, de tres yardas terrestres, para Pumas, en la ofensiva, de este tercer cuarto, y, la misión de Pumas, es, sacarle puntos, al balón recuperado, allá va el coreback, buscando atrás, por tierra, y haciendo piernas, no dejando de mover el cuerpo, el corredor, buscará alcanzar, el primer 10, mientras tanto, ya se metió Pumas, a zona roja, está en tercera oportunidad, en la yarda, 19, con, 4, por avanzar, tercera oportunidad, y, van por tierra, número 28, intenta doblar, ahí, la zona de los guardias, pero, inmediato, la defensiva de Potros, y otra vez, situación importante, para Pumas, cuarta oportunidad, 3, por avanzar, balón en la yarda, 18, del terreno que defiende Potros, cuarta oportunidad, busca, le pegaron al coreback, alcanzó a soltar el brazo, pero, justo cuando se solta el brazo, el hombre de Potros, le bota el balón, y, con esta jugada, terminamos el tercer cuarto, del encuentro, situación dramática, la que se vivió, en este final del cuarto, así que, para el inicio del cuarto cuarto, nos mantenemos igual, 6 para Potros, 0 para Pumas, infantil A, semana 4, temporada 2023, en Onefa, bueno, vamos a iniciar, el cuarto cuarto, del encuentro, categoría infantil A, ahí estamos, buscando, buscando, buscando alguna opción, por tierra, pero, pero, se frena, la ofensiva de Potros, en el inicio del cuarto cuarto, inicia con yardas negativas, el, periodo, la ofensiva de Potros, segunda oportunidad, y, 17 por avanzar, otra vez, por tierra, va Potros, buscando, salir de esa zona, tan comprometida, en la carreo, no les da, muchas yardas de ganancia, se acercan, pero aún están lejos, del primer 10, los Potros salvajes, el acarreo de Potros, buscando, llegar al primer 10, hace bueno, el recorrido defensivo, es el número 28, de la universidad, pero, el pañuelo, es en contra de Potros, sujetando, así que, son 10 yardas, a partir del punto del foul, en contra de Potros, tercera oportunidad, centro alto, van a despejar, ahí bloqueo, la patada desbloqueada, vamos a ver quién recupera, Potros o Pumas, Potros o Pumas, Pumas la tiene, Pumas la tiene, Tocson, bueno, el bloqueo de la universidad, intentaba sorprender Potros, y los sorprendidos, fueron ellos, y Pumas, en el cuarto cuarto, empata, el encuentro a 6 puntos, en esta categoría infantila, allá va Pumas, por la conversión, busca, busca avanzar, y se va a quedar, fuera de las diagonales, así que, esa patada bloqueada, le sacan 6 puntos, el equipo, la defensiva de Pumas, eso es izquierda, listo derecha, balón en juego, problemas para el fielder, la defensiva de Pumas, va sobre el pateador, y el fielder, le da la vuelta, le está dando la vuelta, sigue moviendo las piernas, tratan de alcanzarlo, se regresa la patada, se buscan los pañuelos, no hay tal, y Potros, tiene Tocson, en el equipo de Pumas, vamos por el, punto extra, formación, buscando, hacer efectiva, la conversión, van por dos puntos, hombres en movimiento, ahora va a buscar, por el lado derecho, busca la defensiva, pero, no pasó, número 23 y 19, los guardias, de esa zona, al lado izquierdo, listo, hola, listo, derecha, listo, izquierda, vámonos, y inicia, esta, cuarto cuarto, con bastantes puntos, Pumas, primero recuperando, una pelota bloqueada, Potros, de evolución, de kick off, y Pumas, ahora, con el tiempo encima, porque está abajo, por seis puntos, ya en formación, la ofensiva universitaria, los de ciudad, los de Pumas, con un silbatazo, oficial, indicando, que Potros, pide tiempo fuera, formación cerrada, la de Pumas, en esta primera oportunidad, una serie, de movimientos, para tratar, de engañar la carrera, y es el coreba, quien sale, dándole la vuelta, por el lado derecho, buscando, los bloqueos, de guardia, Itacli, de este lado, para, buscar, la ganancia, de primer diez, nuevamente, formación cerrada, una serie, de engaños, por la izquierda, por la derecha, finalmente, es por el centro, donde ataca Pumas, de esta forma, me parece, alcanzando, primer diez, la ofensiva universitaria, en tan solo, dos jugadas, misma formación, cerradita, ahí, con corredores, en formación hueso, ahí, nuevamente, está causando, un poco de confusión, en la defensiva, de Potros, esos acarreos, cortitos, pero constantes, que le, dan poco a poco, el avance a Pumas, ahí, ya está, la carrera, nuevamente, de coreo, salió a pase, buscando, una pantalla, que le resultara, en el engaño, pero Potros, se entró, de inmediato, y, echa para atrás, a la ofensiva universitaria, ahí va Pumas, va a buscar, al aire, el pase, y, tiene al hombre, es completo, el envío, 14 yardas, totales aéreas, para Pumas, número 5, manos seguras, le da primer 10, al equipo ofensivo, de Pumas, Pumas, nuevamente, corriendo, por la derecha, consiguiendo, tres yardas, en este carrer, la ofensiva, terrestre, de Pumas, la carrera, busca el pase, tiene al hombre, nuevamente, solo, completo, el envío, buscando, la yarda, número 0, pero, el número 28, ahora, la variante aérea, de Pumas, le da, otro primer 10, a la visita universitaria, en este cuarto cuarto, allá va Pumas, corriendo, por el lado izquierdo, se corta, un movimiento más, buscando, el bloqueo, y, en este avance, para Pumas, vamos a tener, unas, cinco yardas, para Pumas, segunda y cinco, segunda oportunidad, otra cinco, por avanzar, la carrera, no va a ver, busca otra vez, salir a pase, el coreback, pero la defensiva, no le da el tiempo, no le da el espacio, para soltar el brazo, tercera y largo, para Pumas, cuando el oficial, nos está indicando, que restan, dos minutos, para finalizar, el encuentro, ahí resbalada, no, entra la defensiva, vamos por el coreback, y, lo capturan, atrás de la línea de golpeo, así que, todo o nada, en esta, cuarta oportunidad, para Pumas, cuarta oportunidad, despeje, para Pumas, jugada sorpresa, jugada de truco, por el lado derecho, sigue tratando de quitarse contacto, pero no encontró el camino, libre, así que Potros, frena la ofensiva de Pumas, frena la esperanza, y todavía con un minuto, treinta segundos, vamos a ver si Pumas, puede tener, un intento más, al arrebatarle la ofensiva, a Potros, que viene en su yarda, cuarenta, en su yarda, treinta y siete, con primer diez, primera oportunidad, diez por avanzar, no van a correr, busca, entra la defensiva de Pumas, sigue de pie, y el avance, es de cuatro yardas, para Pumas, perdón, para Potros, Pumas, pide tiempo fuera, en esta recta final, del cuarto cuarto, segunda oportunidad, Correbac, va para atrás, entra la defensiva, sujeta, al Potro, que intentaba correr, pero pierde una yarda, y Pumas, quema su último tiempo, fuera de esta segunda mitad, tercera oportunidad, y al parecer, a Pumas, todavía le queda, un tiempo fuera, así que, nuevamente, Potros a correr, y, consigue en el primer diez, sigue un poco corriendo, sigue moviendo las piernas, van por él, y, se escapa la Diagonales, ya no lo pudo alcanzar Pumas, así que seis puntos más, en la recta final, del cuarto cuarto, para Potros, van por el extra, dos puntos, lo que busca Potros, la carrera, por el lado izquierdo, que mete hoy, concreta en la conversión, los Potros, así que son veinte puntos, ya para Potros, seis para Pumas, cuarto cuarto, del encuentro, tenemos, esta, jugada de Kiko, equipo de, Potros, que estuvo, contra las cuerdas, unos momentos, así que, tendremos, a Potros, con el Kiko, bueno, en un retraso, de juego, tomará, la patada, de salida, en la yarda, ahí va, la patada, de salida, el fiel, en la yarda, 31, inicia la evolución, Pumas, dándole la vuelta, al campo, van por el, sigue moviendo, las piernas, sigue de pie, sigue, sigue avanzando, ya lo frenan, ahí en el medio campo, alcanza a cruzar, y tal vez, en la cuarenta y nueve, primer diez, pero no, con esta jugada, termina el encuentro, en esta categoría infantil, la marcador, play pro final, Potros, 20, Pumas, seis, en esta categoría infantila, en esta categoría infantila, tiene seguridad, tiene seguridad, tiene seguridad, cuando no, como si no, en esta categoría infantil, la marca, ¡Gloria! 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 ¡Eso es un rara! ¡Eso es un rara! ¡Gloria! ¡Unias! ¡Gracias!